Más allá de la muerte. Escrito por Rubén Sedeño. Voz Silvia Rincón. ¿Qué pasa cuando morimos? Lo primero que pasa cuando morimos es que no nos morimos. La muerte no existe. Dios es vida eterna y como parte de Dios no podemos morir jamás. Lo que la gente llama muerte es el proceso mediante el cual es extraído el verdadero ser del cuerpo físico definitivamente. El nombre que se le debe dar al hecho de morir es desencarnar. Esto quiere decir que no hemos dejado de existir.